El vicealcalde del Cantón de Atacámez ha participado en una importante reunión, Edison Manjarré con el viceministro y todo. Se ha hablado de la reapertura del aeropuerto aquí en Esmeralda. ¿Su opinión? Sí, muchas gracias por la entrevista. De verdad, es una gran noticia para la provincia de Esmeralda. Que el viceministro venga allá y decir que tenemos nuevamente el aeropuerto funcionaria para el mes de junio-julio. Eso es bueno para la provincia, bueno para el turismo, bueno para todos los que hacemos empresas, sea taxista, para todo el comercio formal yo creo que es muy buena noticia. Y esperamos que sigan llegando buenas noticias. También estamos pidiendo lo que es las carreteras, que muchas nos faltan más. ¿Esto sirve como una reactivación para que se fortalezca este tema? Por supuesto, ustedes saben muy bien que la provincia de Esmeralda ha venido golpeada. Yo creo que a partir del terremoto de 2019 la provincia no ha podido recuperarse totalmente. Así que queremos que hoy día, con la palabra que dio el ministro, la palabra que dio el presidente, que Esmeralda la van a tomar en cuenta, esperemos que sea un gran paso de lo que es la apertura nuevamente del aeropuerto. ¿Cómo fortalece la actividad económica que viene en cuenta un aeropuerto habitado? Bueno, fortalece muchísimo. Desde que llegue al aeropuerto, ¿qué se encuentra el taxista? El taxista tiene familia, el taxista lleva un hotel, lleva diferentes partes. Yo creo que esa es parte fundamental para la reactivación de Esmeralda. No solamente vinimos con turistas nacionales, también vienen extranjeros. ¿Cómo podemos vender la potencia turística que tenemos si no tenemos en primer lugar un aeropuerto y también no tenemos unos buenos sitios como el de las carreteras? Y eso también estamos teniendo a día de hoy. Siendo Atacame es uno de los mayores beneficiados. A lo mejor habría que preparar también las condiciones para recibir a los turistas. Efectivamente, se está haciendo la adecuación. El señor alcalde lo dirá con su tiempo, pero creo que ya para el mes de junio a agosto creo que tienen que estar las calles mucho mejores de las que se encuentran en el momento. Se está haciendo primero lo que es el alcantarillado para dar un buen servicio a los turistas y luego se hará la regeneración que espero que se haga antes del mes de agosto. De la manera que todavía se refiere contar con la vía en un estado, me refiero a la vía principal, Esmeralda, Cato Cali. ¿Qué es decir en un estado? Eso lo estamos hablando con el ministro. O sea, no solamente a Esmeralda, acá tenemos que inundar Esmeralda. Esa es la vía que está más dañada y la que más se necesita. La que más daño tiene es Inundar Esmeralda. Así que eso es lo que estamos esperando que se den un gusto también de esa buena noticia que ya se va a intervenir, como dijo la señora Perfecta, en los cuatro carriles los que más se necesita para que la productividad llegue verdaderamente a Esmeralda. ¿Atacame se prepara para el próximo periodo? ¿Tienes de semana? Sí, estamos esperando que nos visiten nuevamente, tengan confianza en Atacame. Yo creo que es la mejor playa que tiene el Ecuador en toda la provincia verde. Así que esperemos que nos acompañen, que nos acompañen y vengan confiados, que nosotros como hombres vamos a dar seguridad y que nos quede todo el buen servicio y la calidad de su gente.